¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien, en compañía de toda su familia. Chicos, me gustaría saludar a sus mamitas, a sus papitos, y agradecerles por seguir apoyándoles en cada una de las tareitas, ¿sí? Y también darle gracias a Diosito, porque aún nos sigue cuidando y protegiéndonos, ¿sí? Muy bien. Ahora, el día de hoy, vamos a cantar, ¿sí? Antes de empezar, la plaza, ¿sí? Vamos a poner la música. Pájaro carpintero se puso a martillar, pero se da un agujero a un gordísimo peral, ¡muy bien! Las piedras le reclamaron, gritando más va a poder. ¡Ay! Si sigues martillando, nos vamos a caer. Si sigues martillando, nos vamos a caer. Top, 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 top. Muy bien, chicos. ¡Qué lindo! Nuestro amigo, el pájaro carpintero. Chicos, el día de hoy, vamos a trabajar el curso de inglés, pero antes, vamos a seguir reforzando, ¿sí? Los verbos que ya hemos trabajado en la clase anterior, ¿sí? Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a empezar a reforzar. ¿Qué son los verbos? Muy bien, yo les voy a hacer recordar. Son las acciones que realizamos, ¿sí? Ya sea una persona, animal o cosa, ¿sí? Que viene, ¿sí? Que tiene que ver con el hacer, sentir o ser, ¿sí? Muy bien, chicos. Ahora, recuerda que el verbo es la acción que tú realizas. Por ejemplo, ahorita de repente estamos... A ver, nos sentamos. ¿Y qué acción yo realicé? De sentar, ¿sí? Están sentaditos. A ver, la otra acción. Llorar, ¿verdad? Son las acciones que realizamos. Ahora, vamos a mencionar en inglés la primera imagen. Observamos, ¿sí? A un niñito. ¿Y qué está haciendo el amigo? Está leyendo, ¿verdad? Está leyendo. Y leer en inglés se dice... Read. ¿Sí? Leer decimos... Read. Muy bien. El siguiente, ¿sí? Está nuestro amigo. ¿Qué está realizando el amigo? Está... Saltando. ¿Sí? ¿Y cuál es el verbo? Saltar. Y saltar, en inglés decimos que es... Jam. ¿Sí? Jam. Saltar. ¿Sí? Muy bien. Y el siguiente, a ver, observamos. Ahí está un señor. ¿Y qué acción está realizando? ¿Cuál será el verbo? Muy bien. De... Correr. ¿Verdad? Cuando hacemos una carrera. Correr. Y correr, en inglés se dice... Run. Run. Correr. Correr. En la siguiente imagen, observamos a un niño. ¿Qué está realizando el niño? Está llorando. ¿Sí? ¿Y cuál será el verbo del amigo? Llorar. Llorar. Y llorar. En inglés decimos... Grime. Grime. Llorar. Grime. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a repasar otra vez. ¿Cómo decimos leer? ¿Qué te vas a hacer? Read. Read. Saltar. Jump. Jump. Run. Correr. Correr. Run. Llorar. Grime. Grime. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer... Cantando. ¿Sí? Yo soy... Read. Yo soy... Read. Y yo soy... Jump. Y yo soy... Jump. Run. Yo soy... Run. Yo soy... Run. Y yo soy... Gray. Y yo soy... Gray. Muy bien, chicos. Recuerda... ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué son los verbos? Son las acciones que realizamos. ¿Sí? Las acciones que realizamos. Y el día de hoy... Hemos aprendido cuatro nuevos verbos más. Ya sabemos, ocho verbos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, para la tarea que vas a trabajar en casita, ¿sí? Vas a colorear los verbos y vamos a repasar. ¿Sí? Vamos a repasar y pronunciar y vas a contar cuál de los cuatro verbos de la hojita te gustó más. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nos vemos el día de hoy a las tres de la tarde en la aplicación Zoom para poder seguir reforzando las clases de inglés. Les mando un beso y un fuerte abrazo, chicos. Chau. Chau.